Noticieros, Rancherita del Aire. El regreso a clases en los municipios que comprenden la Jurisdicción Sanitaria 1 no se realizarán de manera desordenada o de manera conjunta, serán solamente ocho municipios, así lo indicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González. El regreso a clases hay que recordar que no se va a realizar de manera desordenada y de manera conjunta en todas las escuelas y en todos los niveles. Solamente se va a realizar por medio de un plan piloto en donde específicamente algunas escuelas, acá en nuestra Jurisdicción son ocho las que se tienen destinadas, algunas en Hidalgo, algunas en Nava, otras acá en Piedras Negras. Son pocas las escuelas que fueron destinadas o escogidas como plan piloto y que también dentro de esas escuelas que fueron escogidas como plan piloto se designaron cierta capacidad o límite de estudiantes que van a aceptar. No es la cantidad, no es la cantidad, la plantilla completa de los estudiantes, sino van a ser aproximadamente seis, de seis a doce estudiantes como máximo. Entonces creo en ese sentido que es más fácil estar viendo, supervisando, ir analizando cómo se va comportando la transmisión en estos grupos. Va a haber un acompañamiento del sector salud en las escuelas para ir observando que se lleve adecuadamente el filtro. Ya hubo capacitación a través de nuestro departamento de promoción de salud a estas instituciones, a estos planteles, tanto al personal de maestros como a padres de familia y también se hará capacitación a los estudiantes. Entonces creo que es algo que se necesita, creo que los mismos alumnos en estos grados lo han solicitado, necesitan por salud mental también y por desarrollo del propio infante acudir a las escuelas. No de manera desorganizada como mencioné, sino poco a poco y que nosotros podamos inculcar tanto al maestro como al padre de familia como al alumno cuáles son las medidas más seguras.